En la pista, el lote número 41 señores, 18 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 6.020 kilos, ese promedio para cada una es de 334 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, a base es de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 8 y 29 de la mañana, lote número 41 señores. ¡Gracias!